llegamos a la parte donde vamos a exprimir a fondo la potencia gamer de este remy no 9s ponte cómodo porque aquí vengo a presentarte pug y call of duty esta prueba de juego la voy a hacer en dos fases la siguiente fase vamos a probar fortnite y vamos a probar free fighter pero en esta ocasión solamente vamos con pug y vamos con call of duty para poder para ver la potencia que tiene este remy no 9s de entrada debo decirte que estamos delante de una gpu adreno 6 18 y tenemos un excelente procesador digo excelente procesador porque hasta el día de hoy está llenando todas mis expectativas tenemos un snapdragon 7 y 720 g de 8 núcleo a 8 nanómetros y miren no veo lag por ninguna parte ustedes saben que el dolor de cabeza de un gamer es cuando su videojuego presenta lag pero veamos qué va a pasar con call of duty porque la próxima partida te la voy a presentar en call of duty y si ustedes me piden aquí en los comentarios pues mañana y pues mañana yo preparo otro game plane pero en esta ocasión prepararía un game plane con fortnite fortnite y free fighter ustedes saben que recientemente yo subí una prueba de juego donde estuvimos probando el galaxy a 71 y ahí estuvimos muchísimo lag es decir cuando estuve jugando fortnite el galaxy a 71 presentó lag crees tú que este remy no 9s destroce al galaxy a 71 a nivel de videojuego quédate en este canal porque en los próximos días si ustedes me piden aquí los comentarios en los próximos días yo voy a estar preparando te un gameplay es más si ustedes me escriben aquí que lo quieren pues mañana te subo un gameplay de fortnite en este remy no 9s chicos quiero decirte que yo estuve monitoreando la batería tema interesante a ver a ver muerto mío señores yo soy un experto matando bug por eso me encanta este juego porque tú no tienes que complicarte mucho la vida y te la pasa súper súper bien en este mapa abierto chicos les decía que este dispositivo viene con una muy buena autonomía de batería 5020 miliamperios tú carga este dispositivo al 100% de batería y vas a pasar todo el día sin necesidad de volver a cargarlo claro está si tú eres un usuario avanzado que vas a estar jugando lógicamente que si le vas a estar metiendo caña a nivel de videojuegos tendrás que cargar el dispositivo por lo menos dos o tres veces en todo el día esto va a depender de cada usuario pero si tú eres un usuario light que yo le llamo un usuario light un usuario light lo que está es navegando en las redes sociales viendo vídeos en youtube viendo una peli en netflix un usuario como éste va a pasar todo el día sin necesidad de volver a cargar la batería y lo más interesante de este gameplay es que estuve monitoreando la temperatura que tanto se calienta bueno quédate hasta el final porque al final del vídeo voy a decirte cómo me va con este tema de la temperatura miren tenemos ya cuando tenemos ya unos cuantos minutos unos tres minutos de videojuego vamos vamos aquí está otro bug vamos Ale tú puedes vamos vamos uno menos venga el otro vamos miren cómo se mueve miren miren si es un bug mira muerto jajaja bueno ya tenemos cuánto ya hemos matado como cuatro o seis no así que chicos les decía que fíjense la fluidez y lo más que me gusta de este dispositivo el tamaño en la pantalla estamos delante de una pantalla de 6 puntos 67 pulgadas resolución full hd de 1080 x 2400 píxeles y la verdad es que miren para mí un tamaño de pantalla como éste es perfecto para un gamer porque digo esto porque una pantalla pequeña a la hora de tú estar disfrutando de tus videojuegos muchas veces tus dedos en el caso mío que tengo una mano súper grande muchas veces y termino tapando los controles y no puedo disfrutar del juego sin embargo con este remy no pasa porque estamos delante de una muy buen tamaño de pantalla y a nivel gráfico a pesar de que es una pantalla full hd miren el nivel de gráfico o sea se ve muy bien y ya yo estoy ansioso por probar fortnite para ver si supera el galaxy a 71 porque ustedes vieron que recientemente subí una partida y allí el galaxy a 71 presentó la en muchas ocasiones presentó la recuerden que cuenta tanto el galaxy a 71 como éste remy no 9 los dos vienen con la misma gpu adreno 6 18 en ambos casos así que quiero ya que si ustedes me piden aquí los comentarios pues yo preparo de una vez preparo un gameplay de fortnite y allí te hablo también de mi experiencia entre el galaxy a 71 y de mi experiencia entre este remy no 9 allí voy a decirte cuál es el rey a nivel de videojuego tomando en cuenta lógicamente de que el galaxy a 71 viene con un procesador un poquito más grande por mi parte debo decirte que me encanta fuck si tú eres un fanático de este videojuego y está viendo este vídeo porque quiere comprarte el remy no lo piense dos veces porque este remy no 9s miren no tengo ningún problema a nivel de batería me va muy bien con esta autonomía de batería aparte de esto la potencia gráfica hasta el día de hoy yo no he tenido ni un solo lag en este juego que que va a pasar voy ahora voy a presentarte en los próximos minutos quiero dar el salto a call of duty ustedes saben que call of duty tiende a necesitar más requerimientos del sistema es decir necesita más potencia para tu poder disfrutar de call of duty es un juego que está bien optimizado está bien trabajado wow ustedes vieron el salto que di aquí es un juego que está bien optimizado pero quiero esto quiero que los gameplay que yo hago aquí pasarme la bien hablarte de mi experiencia y creo que es lo más importante cuando tú estás presentando un videojuego que tú creas exactamente cómo se mueve el dispositivo para mí yo como gamer es una de las cosas que yo siempre destaco de un dispositivo móvil como va en los videojuegos y como yo siempre digo un dispositivo que tiene potencia para tu jugar es un dispositivo que tú puedes abrir aplicaciones que pesen mucho aplicaciones que requieren mucha potencia por ejemplo si tú eres uno de estos usuarios que te gusta editar vídeos con tu teléfono si tú eres un usuario que te gusta dar retoque de fotos estos son programas estos son aplicaciones que requieren también mucha potencia pero voy a dejar hasta aquí y voy a dar el salto ahora a presentarte con los turis vamos ya bueno abróchense los cinturones porque esto uno es de los juegos de mi juego favorito me encanta vamos a mandar un regalito por aquí vamos a muerto me lo llevé a todo bueno empezamos con el pie derecho en esta partida quiero que observen bien si ven alguna por algún momento porque de eso se trata quiero comparar este teléfono con otro dispositivo que cuestan un montón de dinero sin embargo este teléfono que vale aquí en eeuu solamente cuesta 200 dólares sin embargo miren lo rápido miren cómo responde la sensibilidad todos la sensibilidad en la pantalla bueno me mataron no pasa nada no pasa nada vamos de nuevo en la sensibilidad en la pantalla va súper genial y es una de las cualidades que un gamer quiere que la pantalla te responde que el tau te responda que los fotogramas por segundo tú tengas más ventaja delante de tus amigos recuerden que estos videojuegos de hoy en día solamente se juegan en multijugador y cada herramienta cuenta por ejemplo tienes que tener una buena gráfica tienes que tener un buen procesador bueno empecé bien pero fíjense me están dando piña ya me han matado dos veces no pasa nada esta prueba de juego se trata más de que ustedes puedan ver mío por firma te uno esto se trata de que ustedes puedan ver toda la potencia a nivel de videojuego en este remy no 9s y de esto se trata este canal de probar aquí voy a tratar de traer videojuegos de todos los dispositivos que yo presente en mi canal principal el presente te ya me puse esa meta de todos los teléfonos que yo traiga a mi canal principal el presente te voy a hacer siempre prueba de videojuegos porque yo sé que hay un montón de usuarios allá afuera de hecho aquí en mi comunidad si la mayoría son gamer la mayoría les gustan los videojuegos y quiero eso quiero que ustedes puedan ver que a la hora de tu invertir dinero en un teléfono sepas muy bien en lo que te estás metiendo debo decirte y antes de pasar a hablarte del tema de la temperatura debo decirte que xiaomi hizo un excelente trabajo no me canso de decirlo este remy no 9s cuenta con un buen precio y también goza de muy buenas prestaciones este teléfono está pensado para los usuarios que no pueden permitirse comprarse un gama alta o un tope de gama que cueste más de mil dólares este dispositivo yo lo estoy recomendando de hecho hice una experiencia de uso en mi canal principal y allí hablé de todas las cualidades que tiene este remy no 9s pero bien vamos ahora a la parte del tema de la temperatura voy a describir te lo de la siguiente forma ustedes saben que cuando nosotros estamos jugando muchas veces o la mayoría de dispositivos se calientan en la parte de atrás tú sientes que se calienta mucho en el caso de este remy xiaomi hizo un buen trabajo porque yo duré mucho rato jugando con el teléfono duré como alrededor de unas dos o tres horas grabando no solamente estos dos videojuegos que estoy presentando también grabé otros juegos y debo decirte que hay un gran trabajo detrás de este teléfono porque a nivel de temperatura y autonomía de batería se ganan por parte mía se ganan la puntuación 10 de 10 victoria bueno y ganamos al menos mi equipo ganó pues les decía que a nivel de batería y a nivel de temperatura no tengas pena ustedes saben que todos los dispositivos se calientan pero éste entra en el renglón del que se calienta lo normal se calienta de una forma que tú no tienes que preocuparte no tienes que decir wow tengo que apagar teléfono porque se me puede quemar así que llegamos a la parte final de este gameplay recuerda si me pides aquí en los comentarios en los próximos días estaré haciendo una partida o grabando una partida de fortnite para que ustedes puedan ver la potencia en fortnite y debo decirte que los resultados porque ya yo he estado jugando fortnite y debo decirte que los resultados te van a dejar con la boca abierta porque superó aquí entre tú y yo no diga nada que haya esto aquí no diga nada pero aquí entre tú y yo a nivel de videojuego superó al galaxy a 71 porque en la prueba que yo he estado haciendo vi que no había la o sea era la nivel de potencia siento que superó en videojuego yo siento que superó así que muchas gracias chicos y nos vemos en el próximo vídeo bye bye